Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de tu propuesta es que tú has dicho que estás de acuerdo con la gratuidad universal. Entonces, yo primero preguntarte, ¿no crees que es populista decir que estás de acuerdo con la gratuidad universal si es que arregló en seguido, tú dices, en realidad no sabemos cuándo lo vamos a cumplir y que por lo tanto es simplemente caer en una venta de humo a la ciudadanía, generar expectativas falsas que no se cumplen, frustraciones, porque al final del día, por un par de votos, uno al final no transparenta que hay que elegir quién va primero en la fila. Yo elijo a los niños primero en la fila. Te pregunto a ti, de cada 10 pesos adicionales, ¿a quién vas a priorizar? ¿Cuál va a ser tu primera prioridad en materia de urgencias sociales? Bueno, mira, primero la verdad es que uno cuando plantea, plantea sueños. Tú cuando fuiste ministro hablaste de, me acuerdo, de una nueva ficha y también hablaste de un ingreso ético familiar. Yo todavía no conozco ninguna persona que viva de ese ingreso ético familiar y lo que dice el título es otra cosa. Según tú, siempre dices que yo soy populista, ¿no es cierto?, y que soy descalificador y que no hablo de ideas. A mí me encantaría que habláramos de ideas, pero también habláramos de principios y de valores que son muy importantes cuando uno desarrolla. Por ejemplo, para mí la gratuidad, yo creo que no hay mejor legado para mí que con mis hijos de yo haberle podido pagar su educación, porque es lo que queda para toda la vida. Y creo que no va a haber ningún mejor legado en la historia de Chile si nuestro país le puede pagar la educación a los jóvenes que no pueden estudiar. Entonces no crees en la gratuidad universal. ¿Tú quieres que le paguen la educación a tus hijos? No, no. Mira, si este país... ¿Tú quieres que le paguen la educación a tus hijos? No lo necesito. ¿Entonces? No, lo que estoy hablando yo es que como principio creo en la... No, pero perdón, me estás diciendo que crees que crees en lo cierto de intercambio. Sí, pero lo que pasa es lo que sigue. Te hice una pregunta. ¿Tú quieres que a tus hijos le paguen la educación superior con recursos públicos? No, no me interesa hoy día, pero si el sueño de este país pudiera ser, porque... Entonces estás de acuerdo conmigo, gracias. No, no estoy de acuerdo contigo. ¿Te puedo hacer otra pregunta? No, voy a terminar primero. Me vas a dejar terminar primero, porque tú normalmente siempre hablas, ¿no es cierto? Y me tratas de populista y un montón de cosas. Es que yo creo que es populista decir que... Sí, pero eso es lo que tú crees. Cuando no dan los números. Yo también creo que es ser populista cuando uno es candidato y dice públicamente que va a salir segundo, porque sabe perfectamente que no quiere ser presidente, sino que está buscando otro tipo de compensaciones. Pero mira, la gratuidad... ¿Tú quieres salir segundo? Yo voy a salir primero. Tú has dicho públicamente que va a salir segundo, porque no has podido negociar tus cupos parlamentarios, pero ese es otro problema. Te espero el 2 de julio para que podamos ver quién va a salir primero. Sí. Oye, segunda pregunta, porque tengo derecho a preguntarte, porque me respondiste. Sí, pero yo quiero aclarar, no te respondí en total. La gratuidad para mí, universal, responsable, es un sueño. Si este país... Manuel José, ¿cuáles son tus políticas de crecimiento económico? Esa es mi segunda pregunta. ¿Cuáles son tus políticas de crecimiento económico? Para que volvamos a crecer. Primero lo que hay que hacer en Chile, para poder crecer, hay que recuperar la confianza. Hay que recuperar la paz social. Aquí se han dado un montón de fórmulas económicas, de grandes ministros de Hacienda, pero si no hay paz social, si la gente se toma las calles... ¿Alguna propuesta concreta? Sí, tengo muchas. Yo trabajaría, ponte tú, por ejemplo, en tratar de cambiar la matriz. Se me va a acabar el tiempo. Sí, ambos candidatos, muchas gracias por esta interacción. Perdónenme que me tome un segundo, porque quiero hacerme cargo de unas cosas que dijo Manuel José Sondón, que me parecen inaceptables. Cuando tú, Manuel José Sondón, dices, yo tengo, me opongo a la corrupción, me opongo a quienes metan las manos. Te quiero decir, me opongo con toda la fuerza y no tienes el monopolio y me pareces soberbio y es una falta de respeto. Que no te voy a aceptar que tú vengas acá a ponerte como aquel que es el único que es capaz de oponerse a los abusadores. Me opuesto siempre. Entonces te pido, te pido, por lo menos un poco de consistencia. Porque no corresponde aquí que tú vengas a apuntar con el dedo a otros, siendo que hemos muchos, que efectivamente siempre hemos tratado que el servicio público sea un lugar de servicio y no un lugar de beneficios personales. Segundo, voy a su respuesta, Sebastián. Yo no vi ningún nombre. No, no, no se haga ahora el que no dijo lo que dijo. Que no compartió principios, principios y valores. Que yo soy el único. Si usted se cree el Papa Juan Pablo II, es un problema. Hay muchos que tratamos de hacer las cosas bien. Bueno, muy bien. Que tenga tu autoestima. Gracias.